Como lo estáis viendo, Pizarritas, hoy vuelve al canal un mito fundacional de diario de un periodista deportivo. El mismísimo Andrés Unrubia. Cuidado. ¿Qué pasa, Pizarritas? Ya estamos de nuevo aquí. Y de hecho, antes de presentar a este mito, dejadme representar, darle la re-bienvenida, porque es la primera vez que le veo en este año 2024, Adrián Blanco. ¿Qué tal, don Adrián? Muy bien, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Qué tal Estados Unidos? Muy bien, la verdad que muy bien. Sigue todo de maravilla. ¿Viene en la frontera? Bien en la frontera. Para ir casi no dejan subir a mi padre. Vaya. En el avión. Hubo que llamar al consulado para preguntar. ¿Español? No, no, al cubano. Para ver si podía ir o no a Estados Unidos. Pudo entrar perfectamente, no hubo problema. Muy bien en Miami, la familia muy bien. Y muy bien en Nueva York, pero es carísimo. Sí. Es una cosa locosa. Y la comida fatal, fatal. Pero problemas muy bien. Bueno, Adri, para que veas que soy un tío de dar sorpresas. Bien. En este 2024 vamos a cambiar a Nahuel Miranda, que ya está. El personaje ya está. Sí, está muy quemado. Muy visto, muy visto. Sí que estaba el tema sentimental, ¿no? De ver si se echaba a novia, pero ya estaba. Y hemos traído a Andrés Unrubia. ¿Qué tal, don Adrián? Miguel, ¿qué tal? No Miguel Ángel, Miguel. Aquí nos utilizamos como Miguel Ángel. Todavía hay gente que me llama Miguel Ángel. Bueno, pues como dice el refrán, vuelvo a casa por Navidad. Vuelvo a que fue mi casa durante varios años. Es verdad que el transporte sigue siendo el mismo que me ha traído Adrián. Hombre, ahora estamos en otra ubicación, pero te sigue quedando lejos, ¿no? Sí, me sigue quedando muy lejos y no haces ni un amago en porvenir de estarme. Pero un placer aquí por estar con vosotros y me alegra mucho que habéis reabierto el canal también con Adri y con Nahuel, que os sigo mucho en Radio Marca. Pero ya dejamos de peloteos. Aquí estamos por hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol francés. Exactamente, es lo que tocaba, ¿no? ¿Por qué somos periodistas deportivos? Por el fútbol francés. Hoy de la Bundesliga creo que no toca. De hecho, vamos a grabar varios vídeos con Andrés. Alguno va a estar guay, talentos franceses, ¿eh? Cuánto talento francés tiene el Alicant. Me gusta. Y también vamos a hablar de cómo pechea luego en Europa. Va a dar la carita a Andrés Sonrubia. Claro, de por qué Andrés Sonrubia. Tú puedes decirle, oye, un miércoles en abril quedamos. Y te dice, claro, tengo libre. Perfecto. No tengo nada que acabar. No le digas un 12 de agosto, porque va a estar jugando. ¿Viene Mbappé? No, es broma, Andrés. Aquí no te traemos mal. Menos mal, menos mal, ¿eh? ¿Viene o no viene? Yo creo que la pregunta que me han hecho en mi vida fue si esto es una herida de la ceja o me lo hizo por la... Volaría que estuviese relacionado, ¿no? O sea, que te lo hubiese causado el propio Kylian Mbappé en alguna pregunta. Yo creo que nadie lo sabe ni el propio jugador. Bueno, vamos a hablar de Mbappé, pero más allá de Mbappé hay otras cosas interesantes de comentar, ¿no? Me gustaba porque iba a decir, aún no estamos aquí para hablar de Kylian Mbappé, ¿eh? Pero vamos a hablar del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, lo cual también tiene algún punto en común, evidentemente. Porque este verano se vivió un cambio de ciclo, creo que no tanto por la salida de Leo Messi, sino sobre todo por el fin de Neymar Junior, que fue el primer gran fichaje del Paris Saint-Germain. También ese hombre que llevó al PSG a una final de la Champions, pero que no logró hacer crecer al equipo en Europa, yo creo que el club sigue siendo algo bastante parecido. Antes y después de Neymar no ha evolucionado en ese aspecto y encima también ha fichado a Luis Enrique para el banquillo. Yo lo primero que te quiero preguntar es, a primeros de enero, ¿qué nota le pones al proyecto de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain? Porque hace unas semanas estaba a puntito de que era eliminado en fase de grupos, cosa que nunca había pasado. Exacto, yo le pongo un 7, no creo que sea ni un sobresaliente ni un... Bueno, pero le pones un notable, un 7. Entre 6 y 7, vamos a dejarlo ahí. Esperaba, yo creo, una revolución como tal en el campo. Uno ve al PSG, es verdad que ve los tintes de Luis Enrique, juego de posición, equipo ultraofensivo, pero no noto un equipo que sea dominador en su máximo esplendor. Hemos visto un PSG que en Champions ha pagado, entre comillas, ese estilo de Luis Enrique, porque en Liga te puedes permitir jugar con 5 delanteros contra el Toulouse, que acaba de ganarle en Supercopa, contra todos los equipos de la Liga porque nadie le tose, pero llega a Europa, le toca un grupo muy complicado, pero yo estaría de acuerdo conmigo igual, los 4 equipos han estado muy por debajo de los cerrados. Un grupo de la muerte, entre comillas. Quizás el Dortmund ha estado un poquito por encima por cómo está en la Bundesliga, pero es verdad que el Milan no está al nivel de la primavera del año pasado, que el Newcastle ha tenido muchas bajas y bastante ha hecho, y el PSG es que estuvo a puntito de quedarse fuera. Recordemos aquella acción polémica ante el Newcastle que hubiese cambiado un poquito la historia. Estuvo a punto de pechar el PSG en esta fase de grupos, y creo que se sigue manteniendo algo que ya comentábamos, Quintana, aquí en el canal, cuando analizamos a Warren Zaire Emery, que todavía seguimos con un PSG, no sé si Honrovia está de acuerdo, en construcción. Que todavía nos vemos muy bien a qué quiere jugar y cómo quiere llegar a conseguir los objetivos. Tiene una superestrella, tiene a Kylen Mbappé, que soluciona cualquier papeleta, pero como colectivo, como equipo, yo a estas alturas esperaba más del PSG de Luz Enrique. Sí, estoy de acuerdo, porque es un equipo que concede muchísimo. O sea, uno ve el partido, por ejemplo, el último partido que estamos mencionando, el ante el Toulouse, se dispara 13 veces el Toulouse, y Donnarumma también está bien. De hecho, el partido ante el Dortmund es un poquito eso, ¿no? El PSG puede marcar 7 goles, pero es que el Dortmund puede marcar 5. Eso es, que para el espectáculo está de maravilla, pero para un entrenador yo creo que no. Y eso es lo que... Hay una frase que yo digo mucho, que es cuando Guardiola gana su primera Champions con el City, él dice que... Bueno, su primera y única. Bueno, su primera y única. A ver si la gente va a creer que está grabando este vídeo. No, no. Alerta, spoiler. Este tío ha estado dos semanas en Estados Unidos y igual se ha perdido algo. Hay una cosa que él hace muy bien, que es que se adapta a otros estilos de juego, ¿no? Que aprende a sufrir, ¿no? Lo que es la Champions. Por ejemplo, el partido en el Metropolitano, que empata a cero, pero no es el Guardiola de toda la vida. Entonces yo creo que eso es lo que le falta a Luis Enrique, quizás, ¿no? Él dice que nunca renuncia a su estilo de juego, pierde en Newcastle el 4-1 y dice en rueda de prensa que repetiría ese sistema y creo que le falta ese puntito de control de partidos más... Lo que hizo en Dortmund al final, de hecho. Eso, que es encerrarse, porque un gol le elimina. Él era que un gol a favor le metía primero, pero él lo dice luego claramente, que había aprendido a sufrir ese día y yo creo que eso puede ser el pasito para no haber un PSG ultraofensivo cada fin de semana que tiene sus riesgos, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces entiendo, Andrés, que por lo que dices, es un equipo, sí, en construcción, es un equipo que tiene mucho que mejorar, pero ya es un equipo de Luis Enrique. O está en proceso de serlo, pero no es... Quiero decir, porque yo cuando en los últimos años vengo viendo al PSG, me parece un PSG primero definido por la indefinición muchas veces y segundo por sus cracks ofensivos. Claro, insisto, se ha ido Neymar, se ha ido Leo Messi... Pero con tus cracks ofensivos no puedes jugar a lo que quiere Luis Enrique, yo creo, ¿no? Por eso es lo que han intentado, ¿no? Quitas a Messi, a Neymar y tienes a Mbappé, es el único que puede hacer lo que quiera Mbappé. Claro, pero las jerarquías ahí ya se respetan, ¿no? La ocupación de espacios, siempre hay un extremo que fija la derecha, otro en la izquierda, por dentro hay mucha intercambio de posiciones, a Rab le vemos a veces de interior. Entonces yo creo que también Luis Enrique llega a París porque se va a Messi, porque le dicen que se va a ir Neymar y porque puede implantar esa idea. Pochettino y Galtier eran meros sumisos de los tres de arriba, no podían hacer su estilo porque ya jugaban con tres jugadores que no podías decirles tú que... No, no, si es así, hablamos con Mauricio Pochettino al salir de París y le planteamos la frase o la idea que siempre soltamos de ser entrenador del PSG es el oficio menos grato del fútbol, porque ya el oficio de entrenador es complejo, pero es que encima del PSG si gana es por los jugadores que tiene, si pierde es por el entrenador. Y Mauricio, que es un tipo bastante... de estar en su sitio, de no salirse del guión, no se salió del guión, pero lo compró por completo. Pero totalmente, además en aquella entrevista que hicimos en la pizarra de Quintana, claro, es que cuando yo digo que esperaba más del PSG a estas alturas, del PSG de los Enrique, es porque este verano, en ese cambio de ciclo, parece que se quiere avanzar hacia un equipo más colectivo, se incorporan futbolistas, claro, para tratar de hacer un equipo más redondo y llega Luis Enrique, que es un técnico, lo venimos de ver en la selección española, que confía mucho en la idea del colectivo, que sea el colectivo, el defensa, el primer atacante y el atacante, el primer defensa, para tratar de hacer un equipo muy redondo y en esas está. Es parte de un proceso, pero creo que ese proceso iba a ser más rápido. Totalmente, de hecho, yo venía contando, ahora entramos al detalle, ¿no? En cada fase del juego y en cada línea, pero yo contaba como, o suelo decir, que el PSG de cara a saltar la Copa de Europa, sobre todo en el momento en el que se va Logan Blanc, que sí que creo que eso es un equipo y se avanza hacia fichar mucho futbolista destacado, pero quizás no tan compatible en el campo, ni tan coherente, ni fichar las necesidades, aunque creo que en los últimos dos años sí que se ha hecho un poquito más. Decía que el PSG estaba intentando ganar la Copa de Europa como la gana el Real Madrid. Lo que pasa es que entre el PSG como club y el Real Madrid como club, no puede haber más diferencia. Entonces, claro, si el Real Madrid llega a juntar a Mbappé, a Neymar y a Messi, te digo que igual gana dos Copas de Europa. Pero es que el PSG no es el Real Madrid, por tanto, para tratar de asaltar el trono europeo, tiene que hacer cosas, que se me entienda bien, más ortodoxas. Sí, se ha intentado soltar los procesos, yo creo que es. Claro. Porque en 2017, cuando fichan Neymar y Mbappé, todos nos llevamos la mano a la cabeza y diciendo este equipo va a arrasar en Champions, porque eran dos jugadores impresionantes y lo siguen siendo en aquel momento. Pero lo que ha ocurrido es que se ha olvidado de otras posiciones, también ha gastado muchísimo dinero en delanteros, el centro de campo desde Mota, Matu y Di Berratti, no hemos encontrado un centro de campo estable en el PSG, en defensa ficha Ramos, pero Ramos ya está en un caso de su carrera, pero ya es las últimas, con lesiones constantes, y este año sí he visto que ha hecho cosas interesantes, pero se me sigue quedando corto en algunas zonas del medio campo, el equipo ha perdido a Berratti. Venimos viendo a Karin Lee últimamente, también, evidentemente está Zaire Emery, que es una gran explosión, pero a mí, por ejemplo, todavía ahogarte, me falta por encontrarle el punto dentro del equipo, que también es verdad que ser centrocampista del PSG es muy complicado, esto vuelve a ser un poquito como lo del entrenador, porque al final, si es un equipo propenso a partirse, que mete mucho atacante, claro, el centro del campo está de paso y el centrocampismo no puede mandar. Claro, porque ahogarte le fichas, que es un gran centrocampista, es un buen pivote defensivo, pero en los partidos de Champions lo hemos visto en los tres partidos fuera de casa, es superadísimo, porque es que hay veces que ataca casi una pirámide invertida, hace un 3-2-5, que pone a cinco delanteros, no acaba jugando el equipo, y claro, te pilla un Dortmund, un Milan, un Newcastle y te destroza, entonces yo creo que más que cuestión de perfiles, es una cuestión de sistema, o sea, quizá los centrocampistas, incluso algún central, por ejemplo, Skriniar, que en el Inter juega más protegido, pero en este PSG, corriendo hacia atrás en los retrocesos a campo abierto y muy lento, creo que se están viendo perjudicados, una cuestión más de sistema que quizá de perfil de jugadores. Mira, vamos a entrar en algo muy importante siempre en el sistema de juego, que evidentemente es el esquema, no porque el esquema defina mucho, sino porque son puntos de partida interesantes para poder hablar de las funciones de los futbolistas, que es lo importante dentro del sistema. Viene variando Luis Enrique entre los tres centrales y la línea de cuatro, que es verdad que a veces tiene tres centrales, porque Lucas juega en el perfil izquierdo, es verdad que Lucas Hernández, ahora mismo hay que aceptarlo como combo, ¿no? Claro, compramos pulpo como animal de compañía. ¿Dónde crees o cómo crees que se va a consolidar? ¿Con los tres centrales y dos carreros, que son prácticamente dos delanteros, o con línea de cuatro? Es que yo ahí no sé si estoy de acuerdo, porque es que cambia de sistema en función de dónde está la pelota. Por ejemplo, en salida, muchas veces... Sí, pero al final dibujando lo mismo. Es una defensa de cuatro, con Arraf de lateral, pero cuando está la pelota en campo rival, a veces es línea de tres, ¿no? En fase defensiva, cuando repliega, yo veo una línea de cuatro clara, ¿no? Con Arraf, Jaquini en la derecha, pero es muy difícil, porque con este Luis Enrique en el PSG, yo no sé qué sistema usa, porque cambia continuamente la altura de los jugadores, que es así en realidad, porque hemos dicho que el sistema es un papel inerte que luego se modifica. Pero cuando saca la pelota cerca del área, es una línea de cuatro, luego lo transforma en una línea de tres con dos centrocampistas y hay permutas constantes en ataque. Entonces, a mí me cuesta definir un sistema, porque sería el sistema 4-3-3 de partida. Te lo digo porque incluso hemos visto a Zer Emery como carrilero, le hemos visto a Carlos Soler como lateral y como carrilero. O sea, que viene utilizando diferentes piezas en posiciones diferentes. Sí, aquí la cosa es, On Rubia, si eso es versatilidad o en definición. Si crees que es algo positivo, es un hándicap para el PSG que no tenga un sistema fijo y se vaya adaptando ya no solo al rival, sino a las distintas fases del juego. Eso que dicen los jugadores después de volver locos, que es algo que pasaba mucho, bueno, saliendo las distancias con Sampaoli, ¿no? Fútbol de Sampaoli... No, no, pero... Las distancias entre tu casa y la mía. No, no, no. No, pero de entrenadores que cambian mucho de posición por poner un escaso paradigmático, ¿no? Y eso es lo que hace Luis Enrique. Eso quizá puede volver locos a los jugadores y se ven en algún partido, ¿no? Que se desdibuja el PSG, que en las vigilancias ofensivas no las tiene bien definidas y el rival le ataca continuamente. Y eso quizá es un riesgo, ¿no? El poner... Que no es un riesgo, también es valentía, pero en partidos de Champions lo que hemos visto es que no puede jugar tanto el rato con cinco delanteros, ¿no? Y al final, a lo que estás yendo en cada punto, es que Luis Enrique va a necesitar tiempo para esto porque son planteamientos de máximos. Eso es. No son de mínimos. Por explicar... Mira, un caso. Tomás Tuchel, en el Chelsea cuando llega, y gana la Champions, es a partir de un planteamiento de mínimos. Luego funciona del carajo y termina siendo un equipazo que a todos nos encanta y que gana la Champions de forma merecida. Pero digamos que lo hace con un planteamiento de mínimos. En el caso de Luis Enrique, siempre normalmente es de máximos. Sí, sí. Y en este caso todavía más porque, de hecho, te quiero preguntar, Andrés, ¿podrías decirme el 11 del Paris Saint-Germain? Más o menos, sí. Dímelo. Dímelo. Con todos sanos. Estando todos sanos, el que tú crees. Y si dudas en alguna posición, me lo dices porque yo no lo tengo del todo claro. Bueno, en defensa yo creo que no hay duda. Yo creo que no hay duda. Bueno, ¿portero? Donaluma, Ashraf, Marquinhos, Eskiriniar, Lucas Hernández. Esta yo creo que es la línea más clara. Más clara. Bueno, Ashraf ahora se va a la Copa de África, pero es la línea más clara. Centro del campo, ahora mismo, Vitinha, Sairemeri, Kanginli, porque Guardi ha perdido titularidad. Y en ataque hay dos fijos, que son Dembélé y Mbappé. Luego ya ahí entran muchos jugadores. Bueno, es que también es verdad. Bueno, está Barcola ahora jugando, pero el PSG se ha gastado 160 millones en dos nueves, Colombo 1 y Gonzalo Ramos, y el que está jugando es Mbappé de nueve. Entonces ahí... Justo ahí va yo. Claro. Yo diría que es entre Dembélé, Mbappé fijos y los otros dos, el que acompaña a los dos es Barcola o Colombo 1 y para mí, porque Gonzalo Ramos de momento está perdiendo titularidad. Me gusta que haya llegado Andrés Sonrubia para empezar a dudar de Randall Colombo 1. Bien. Porque claro, aquí el amigo Nahuel Miranda, o sea, para él, para Nahuel Miranda, Colombo 1 y superó al Dibu Martínez. O sea, le marcó gol. En la vida de Nahuel Miranda, Francia ha ganado la copa de oro. Y tiene un palo de oro también. En la mía también. Bueno, no he vuelto a ver la repetición de esa jugada. La había en directo y... Es un paracón. Sí, pero no la he vuelto a ver. Yo creo que lo de Colombo 1 tiene una explicación y la voy a explicar. En Alemania, la mayoría de los equipos no juegan a replegar. Es una cultura de fútbol ofensivo. Transición permanente. Transición permanente. Y hay un grande como Colombo 1 es una bestia, porque el espacio es imparable. Es decir, una potencia descomunal. ¿Qué pasa en Francia? Que los rivales del PSG pues juegan a encerrarse y no hay espacios reducidos. Él no tiene técnica privilegiada para espacios reducidos y por eso está sufriendo tanto. Y otra cosa, Colombo 1 cuando explota en Francia era libre con el Nand, acaba el contrato, el PSG no lo ve y se gasta 90 millones. Con todos mis repeticiones de Colombo 1 y va a ser un buen jugador, no vale eso ahora mismo ni en mil vidas, porque es la inflación del mercado y es un jugador que sin espacio sufre muchísimo. Mira, vamos a hablar para empezar de Mbappé porque cambia un poquito la definición de todo pero simplemente pizarritas con el once que acaba de dar a Anderson Rubia son tres centrales, ¿vale? Tienes a Raj Hakimi que de hecho es un delantero de formación que juega de lateral solo en defensa pero luego se mete por dentro, ataca, dobla, hace cifras y ha hablado en el centro del campo de Zaire Emery que no deja de ser ahora mismo si hubiese que definirlo como un interior, ¿no? Es lo más fácil, un interior. Vitinha que no deja de ser otro acompañante de pivote o otro interior aunque puede jugar un poquito más ahí, Cani Lee que le he conocido perfectamente y que es un media punta aunque pueda jugar también como interior y luego tres atacantes, es decir, un once muy pero que muy ofensivo y muy poco ha dado al control. En este once tú has dibujado o has puesto la ficha central del puzzle Kylian Mbappé como nueve y este es un tema muy interesante, no obviamente ya de cara al futuro que este es un tema muy recurrente en el caso de que finalmente el Real Madrid se hiciese con sus servicios lo cual es como conseguir la paz en el mundo ya habrá tiempo parece una utopía pero el caso Mbappé está jugando como nueve ¿cómo lo está haciendo? Sí, sí, porque a ver, jugador fijo no es pero ahora mismo parte en punta de hecho le demos ayer, bueno, sí contra el Toulouse en la Supercopa le dimos en situaciones muchas veces de espaldas que es donde yo creo que le está más incómodo a él porque le gusta empezar en banda porque ve el fútbol de cara y ataca al espacio y tiene mucho espacio para arrancar ¿cómo le estás viendo como nueve? Pues le estoy viendo irregular la verdad o sea, no le veo cómodo creo que es un jugador que como dices de espaldas sufre muchísimo porque no tiene el control orientado de espaldas no tiene o sea, no tiene ahí la calidad de por ejemplo un jugador que es más virtuoso pero yo también tengo dudas porque le encanta entre la posición de nueve y la izquierda es un jugador es que es difícil definirle porque no es ni extremo ni es delantero se mete en una posición ahí en el pico del área y le gusta ahí cada colear también ha habido casos de que a Mbappé le gusta mucho ir entre líneas a hacer de Neymar pero no tiene la calidad ni por asomo o el talento de Neymar de filtrar pases entre líneas pero yo no le veo nueve yo le veo incómodo nueve y eso que llega a pensar hace unos meses que su posición iba a ser la de referencia pero también es verdad que no tiene buen juego aéreo que es un jugador dado a ir al espacio de primer remate cuando ataca el primer palo y que no quiere tampoco friccionar no sé si existe este verbo con los centrales el contacto lo evita lo evita porque nunca lo ha necesitado pues un futbolista lo suficientemente rápido y habilidoso para no estar chocando con los centrales yo entiendo que a la larga si se mantiene este rol veremos a Mbappé muchas veces partir desde el sector izquierdo pueda que arranque desde la punta pero que vaya al sector izquierdo porque además a mí algo que siempre me ha gustado mucho de Mbappé en la banda izquierda y es además de tener el clásico recorte hacia adentro para ver portería se mete mucho hacia línea de fondo es un jugador que maneja bien la pierna izquierda para conseguir ganar línea de fondo y mete a todo el equipo en el punto de penalti para centrar para levantar la cabeza y poner el pase atrás es algo que siempre me ha gustado mucho de Kylian Mbappé creo que es un recurso a explotar en este Paris Saint-Germain en el equipo es que sin comparar sin comparar sé que esto no va a servir de nada para el pizarrita que se quiera enfadar pero no estamos hablando a nivel posicional de lo que hablábamos en su día de Cristiano Ronaldo futbolista que también entre líneas no destaca sobremanera que de espaldas no está tan cómodo que no es un tema de rematar que por supuesto Cristiano a nivel rematador sin parangón pero sobre todo de llegar de empezar en banda aunque no sea exactamente un extremo yo lo llamaba un delantero en banda que para mí es lo que es Kylian Mbappé y arrancar en esa diagonal en ese perfil yo creo que al final el comportamiento cinético por ponernos pizarritas de Mbappé es muy parecido al de Cristiano Ronaldo en ese sentido dicho esto pese a que no esté jugando Mbappé no se encuentre del todo cómodo con el rol que tiene ahora Onrovia tendrá el dato promedia gol por encuentro los datos están ahí que es muy bueno al final él está por encima de cualquier sistema de cualquier edad de juego y se va a imponer la pregunta es no tanto a ver la Real Sociedad va a eliminar al Paris Saint-Germain no podríamos verlo ante otros equipos no tengo ninguna duda pero esto va a pasar con Amarit Roré bueno si llega porque está en la Copa de África y a ver qué pasa ahí si no llega no te preocupes que llega Joaquín a Perribae y lo lleva en bici el caso si tú eres el Manchester City si tú eres el Bayern si tú eres el Barça el Real Madrid yo prefiero defender a Mbappé siendo Mbappé el 9 que siendo el Banda sí claro hombre por supuesto sí sí yo también yo también eso también va en el planteamiento del propio entrenador cómo quiero hacer daño al contrario cómo me gustaría a mí defenderle porque voy a cambiar la respuesta si tú repliegas ahí de 9 pierde mucho pierde mucho porque su característica no soca con centrales es arrancar al espacio y ahí no tiene espacios entonces es mejor cerrarle de espaldas no es diferencial no tiene goles de cabeza o sea es un jugador que necesita espacio o correr y lo hemos dicho siempre es verdad que también tiene goles de hacerte una jugada espectacular como ayer ante Toulouse es que yo creo que la gran virtud de Mbappé es que siempre puede correr si parte desde la banda es decir incluso ante un repliegue siempre encuentra la forma de correr porque tiene cambio de ritmo tiene el fútbol de cara y en un contra uno es imparable ahí es mucho más diferencial que el 9 pero no es extremo tampoco o sea que lo decimos es una posición entre el 9 y el extremo en esa zona intermedia ¿y por qué crees que le está poniendo Luis Enrique en punta? Luis Enrique Bobo no es precisamente es simplemente porque Gonzalo Ramos y Colomani no están rindiendo y a ver si Barcola se puede enchufar desde el perfil izquierdo yo creo que sí en parte sí porque además Barcola es un jugador que no que respeta esas jerarquías él no se mete por dentro él abre mucho al equipo fijando en la banda izquierda él sí que es un extremo él sí que es un extremo Mbappé no pero tampoco si vemos los partidos del PSG tampoco son 9 o sea le pone 9 pero intercambia mucho las posiciones y tampoco y él es un jugador tan anárquico tan bueno que no necesita casi ni un contexto para marcar las diferencias aunque es verdad que está perdiendo mucha influencia en los partidos o sea ayer ante el Toulouse bueno este miércoles su partido marca un golazo ayer marca un golazo pero su partido es normalito su partido es normalito mira tengo aquí unas cifras solo me refiero a Champions y Likkan de Colomuani Dembélé y Gonzalo Ramos que son los tres futbolistas que tenían que dividirse más allá de que ahora haya entrado Barcola digamos dos eran tres futbolistas para dos puestos ahora mismo solo está jugando Dembélé Colomuani son cinco goles y dos asistencias en 18 partidos insisto de Champions o Likkan Dembélé un gol un gol cinco asistencias en 20 partidos de Champions o Likkan Gonzalo Ramos tres goles cero asistencias en 18 partidos de Champions o Likkan son registros muy pobres son registros muy bajos que de cara a que Luis Enrique en este equipo que hemos pintado ya ofensivo agresivo descontrolado que quiere ganar en el cuerpo a cuerpo la Champions o estos futbolistas mejoran o no le va a salir a cuenta ese combate golpe a golpe totalmente y yo la gran duda que tengo con este Paris Saint Germain es si no llega a tiempo de completar este proceso para cuando lleguen las eliminatorias de Champions y vuelve a tirar de individualidades y lo centra todo en Kylian Mbappé este verano incorpora a futbolistas para redondear ese equipo que ya veremos si lo consigue que no tienen demasiada experiencia en la Champions y ya sabemos que en los golpes a nivel individual es un equipo que se ha caído siempre Adri el centro del campo el que ha pintado a Anderson Rube Mitinha Zairemeri Canning Lee por eso ¿cuántos cuántas eliminatorias han jugado? Ninguna Mitinha ¿no? Mitinha sí el año pasado y es que además no tienes un perfil defensivo por así decirlo son tres centrocampistas que tienden a querer la pelota y en ese sentido yo lo que decís es un equipo que o Luis Enrique es mi sensación que yo no le voy a decir nada a Luis Enrique porque ha ganado todo pero es mi sensación si no consigue en los partidos tener un poquito más de control no ser tan ofensivo que no lo va a hacer ¿sospechas que tenga algún as bajo la manga que se saque de aquí a las eliminatorias? por ejemplo los cuatro centales de Guardiola algo que rompa con lo que venimos viendo y consiga un que sigue más estable yo de momento no veo que va a hacer eso le veo que va a muerte con su idea que se crece todavía más cuando cree que pierde un partido pues todavía sigue reafirmándose en su idea que es un entrenador extremista en su idea de juego es curioso porque es verdad que Luis Enrique es all in todo o nada pero fíjate la España que construyó tan controladora porque no tenía Mbappé a Dembélé a Colombo a Gonzalo Ramos etcétera a Barcola y es todo lo contrario en el PSG que para mí Luis Enrique es más lo del PSG que lo de España siempre ha sido un técnico el Barça es un equipo vertical no es un equipo más que de posesión acuérdate es verdad que es un contexto muy marcado pero el famoso 6-1 el PSG Neymar de carrilero que es un poquito la fórmula que se inventa que no sé si es algo a lo que tú ibas a abrir de los tres centrales y los carrileros o alguna forma aunque al final da igual porque como dice Andrés es que al final esas figuras ya las dibuja ya juega con tres centrales de facto cuando Luis Enrique coge el banquillo de la selección es una España mucho más vertical de la que veníamos viendo lo que pasa que luego cae con los vicios del pasado con el control estéril que no llega a nada por eso preguntaba no sé si va a evolucionar o si Andrés cree que pueda sacarse algo bajo la manga para tratar de conseguir a ese Paris Saint Germain más competitivo más rocoso que no sufrirá tanto en transiciones porque como decía antes es que cualquier equipo le va a meter mal es que juega él siempre no juega en función del rival juega quiere ser dominador lo dice siempre en rueda de prensa yo nunca me fijo en el rival la verdad que lo analizan por supuesto pero juego es una forma de hablar pero que no va a jugar nunca ni adaptarse al rival y eso es lo que he notado ningún partido de este año ni en Champions se ha adaptado el rival o sea ha querido ser el dominador y le ha podido traer consecuencias negativas porque se salva por ese penal y acepta el intercambio de golpes sí sí desde luego por eso digo que los futbolistas están bien que todo esto al final ganar la Copa de Europa primero es ganar 7 partidos ahora tal y como estás son 7 partidos que no necesita ganar los 7 y son en 3 meses llegas en un buen momento de inspiración y de repente puedes ganar a cualquiera porque encima tienes al para mí mejor futbolista del mundo que es Kylian Mbappé dicho esto para ir cerrando futbolistas que se hayan beneficiado con la llegada de Luis Enrique hay dos muy claros uno es bueno tres Ashraf porque todos hemos tenido siempre la duda de Ashraf en una línea de 4 sobre todo en términos defensivos no va a rendir pero es que se ha inventado un Ashraf que juega por dentro que hace a veces de medio centro que dobla Dembélé que fija rivales o sea yo creo que es el mejor Ashraf incluso mejor que el del Dortmund o Inter o sea estoy viendo un Ashraf impresionante Vitinha también o sea Vitinha Vitinha a mí me gusta mucho tiene mucha libertad es un jugador hiperactivo que a veces da toques de más pero es un jugador que le está viniendo muy bien a Luis Enrique sobre todo para ser vertical yo es que creo que a Vitinha le falta pues ese ese Thiago Mota del que hablábamos ese futbolista que pueda ordenar un poquito más y le dé a él la libertad para hacer el fútbol que él siente sí y dos más Saire Meri creo que bueno ya la habéis analizado en un vídeo no tiene explicación lo que este chaval puede marcar una época en el fútbol francés y esto va a generar un poquito de dudas a ver a ver cuidado cuidado si viene pero estoy viendo a un gran Dembélé es verdad que los números no dicen eso pero estoy viendo a un muy buen Dembélé sobre todo porque se está viniendo en el sistema que es un muy buen Dembélé porque Dembélé es un jugador pues por supuesto caótico sí sus cifras no son las que debe tener un delantero titular de un equipo aspirante a ganar la Champions la recuerdo un gol 5 asistencia sí pero todo y con todo lo respeto en la LICAN un nivel de exigencia menor quizás que en otros sitios sí pero bueno sí pero le estoy viendo muy bien creo que ese desequilibrio que genera esa amplitud no todos son cifras en el fútbol son muy importantes pero creo que ese rol que tiene desequilibrante de romper los partidos además se lleva siempre a dos marcas genera un espacio libre creo que es un jugador importantísimo para Luis Enrique ha sido para Xavi para Luis Enrique algo tiene que tener para que no tengas alguna cifra se tiene cosas muy evidentes el tema con Dembélé que yo siempre lo digo es que tienes que aceptar su caos sus pérdidas pero bueno si el Paris Saint-Germain es eso pero creo que está potenciado creo que está siendo potenciado otra cosa es que para mí no es un crack ni lo va a ser por su fallo en la toma de decisión Anderson Rubia última pregunta y quiero respuesta concisa eliminatoria ante la Real Sociedad ¿qué porcentaje harás al Paris Saint-Germain? pues ahora mismo ahora mismo luego por cambiar un 60% la Real creo que ha pegado un bajón ahora sí y eso que en Champions ha quedado por Dante del Inter pero yo le doy un 60-40 que perdón no sé yo le doy la Real no hombre pero sobre todo le estás dando un 40 a la Real Sociedad en 10 eliminatorias que juegas en 4 eliminas a un club que tiene 5 veces tu presupuesto yo doy algo parecido y me parece que eso habla muy bien de la Real Sociedad habla más bien de la Real que del PSG exactamente pues veremos qué sucede si Mbappé juega contra Zubel y Lenormand o contra Maritra Oré o decide mira chico yo me limpio que yo no quiero aquí correr detrás de la pelota porque la Real Sociedad va a tener la pelota probablemente no lo sé porque no lo creo o sea Luis Enrique eso es muy cabiclace no y Manuel Aguacil bueno vale pero claro a ver qué pasa a ver qué pasa vámonos 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 esa eliminatoria ya la avisaremos en su momento pero lo que queríamos hacer hoy era analizar evidentemente al PSG con el bueno de Andrés Sonrubia se vienen más vídeos así que pizarritas like, suscripción y campanita para estar atentos